La aspirante a la jefatura de la Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, continuó con sus actos de campaña y recorrió calles en la delegación Miguel Hidalgo, en donde se comprometió a mejorar el medio ambiente, la convivencia familiar y promover centros de artes y oficios y festivales culturales, a fin de traer turismo y empleos bien remunerados. Mariana Boy, candidata por el Partido Verde Ecologista de México, fue invitada por una universidad privada donde se refirió a los jóvenes con propuestas viables, como incentivos fiscales a empresas que los contraten, horarios escalonados y mayor seguridad para su regreso al hogar. Además, visitó calles de la delegación Iztapalapa, donde ofreció dar autonomía al sistema de aguas para mejorar el abasto. Abatir el déficit en materia de seguridad para garantizar la tranquilidad en las y los capitalinos fue la propuesta de Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional, que hizo ante integrantes del Consejo Nacional de Abogacía, con quienes se reunió la víspera. A su vez, Alejandra Barral, es candidata de la coalición por la Ciudad de México, dijo, en un encuentro con representantes de Mercados Públicos Unidos, que de ganar la jefatura de gobierno trabajará por fortalecer dichos espacios de trabajo y crear propuestas para competir con los centros comerciales. En tanto, Purificación Carpinteiro, del Partido Nueva Alianza, asistió con estudiantes de la Universidad Lazalle, quienes escucharon sus propuestas de campaña para cambiar la ciudad. Marco Rascón, del Partido Humanista, estuvo con universitarios de la UAMAS Capozalco, donde propuso sus ideas de humanizar a la capital mexicana. La candidata independiente, Lorena Osornio, estuvo en el Foro Juventud y Política para platicar del combate a la corrupción.